Me dices que te vas, me dices que te vas, pues anda vete corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué, tú no supiste valorar Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Yo te entregué todo mi amor, sincero sí Sin presagiar que eras un ser de lo más vil